La Consejería de Sanidad ha comprometido ya iniciar, sin lugar a dudas, esos trámites y por tanto, como se tiene que iniciar. Es con el proyecto, dado que el Ayuntamiento ya ha hecho la cesión de esta parcela, que son 2.800 metros, un poco más, y nosotros tenemos ya que empezar a hacer, pues como es natural, ese proyecto e iniciar la obra física.